Amigos de Atomics Comics, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este lunes de unboxing y como ya lo saben cada cierto tiempo aprovecho para meter un golazo de aquellos de un golazo olímpico y pues bueno Manecito, Alexito y Olivercito lo toleran por lo cual les doy las gracias a los tres y es que el día de hoy vamos a presentar novedades de Planeta Comic, van a ser 15 comicitos que están aquí esperando es una pila bastante chancha miren para que vean todo esto se va a presumir, hay cómic, hay manga, hay producciones originales entonces todo eso vamos a ver el día de hoy, esperemos que el unboxing sea de su agrado así que voy a cambiar de toma y ahorita seguimos platicando en lo que les presento todo esto, novedades de Planeta Comic de Agosto y Julio, ya vamos muy tarde, y bien amigos de Atomics Comics vamos a empezar como siempre con el disclaimer de que aquí tenemos un exceso de cómics sin leer y pues vamos a arrancar con los mangas o las mangas como dice nuestra querida amiga Avelina a quien le mandamos un cordial saludo, las mangas es este gran género, gran género japonés verdad no no se crean, los mangas vamos a arrancar con los mangas y vamos a arrancar con el dios del manga además ni más ni menos que con Osamu Tezuka con esta adaptación más no bueno no esta adaptación esta versión de Adolf es una de sus obras maestras en formato Tancobon, en esta edición en español la habíamos publicado por ahí de diciembre o enero del 2000, diciembre de 2019 o enero del 2020 no recuerdo la fecha exacta de lanzamiento publicamos un estuche de lujo muy muy bonito la verdad en una edición en pasta dura con un cofre, con dos tomos pero pues que era una edición flipeada para que los lectores occidentales que no están acostumbrados al formato del manga pues pudieran acercarse a esta gran historia y los editores actualmente han decidido publicar, republicar Adolf ahora en una edición Tancobon para aquellos que son fanáticos del manga y de poder leer esto en su formato original y pues bueno aquí está la edición Tancobon de Adolf, van a ser cinco tomos, acaba de salir el tomo número uno entonces va a ser una serie bimestral, está muy muy padre y ahora sí vamos a poder conocer la historia de estos tres personajes que coinciden en el nombre y que coinciden en el momento histórico histórico de la segunda guerra mundial ¿no? entonces una edición muy muy bonita vale mucho la pena además en este tamaño, en esta edición se ve muy muy linda pues para aquellos que son insisto fanáticos de los formatos Tancobon pues aquí está una edición muy muy linda también tenemos el siguiente manga que es Beyond the Clouds de la autora japonesa Nike este manga tiene en particular una historia que fue publicada originalmente en Francia que es donde radica la autora y después creo la editorial Kodansha la publicó en una de sus revistas semanales ha sido un hit y pues bueno actualmente se sigue publicando actualmente creo que van publicados cuatro compilatorios de esta historia tiene un dibujo precioso aquí ya hice la parte de la carrilla pero ahora vamos a hablar de los aciertos y es que si en algo no se equivoco Amelina Lester es que los mangakas tienen una técnica muy muy bonita dibujan muy estético dibujan con altos valores estéticos y entonces todo eso se ve reflejado en esta historia de Beyond the Clouds la chica que cayó del cielo creo que por ahí se avecina una serie en formato anime entonces hay que estar al pendiente tiene un dibujo preciosísimo la historia es muy linda es una historia que se puede leer prácticamente a cualquier edad el protagonista es un chico de nueve años entonces eso pues evidentemente que hace que la historia sea accesible a distintos a distintos lectores tiene algo de steampunk esta serie pero sobre todo está muy relacionada al estilo del estudio Ghibli este estudio que nos ha regalado películas como el viaje de Chihiro mi vecino Totoro etcétera pues entonces acérquense esta es un manga muy muy bonito hasta el momento van cuatro números confirmados entonces será una serie bimestral y pues también está está la venta en este formato el dibujo insisto es muy muy bonito vean nada más la calidad de los trazos entonces no se la pueden perder y al final pues trae una pequeña galería con el diseño de los personajes eso también está está muy 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 interesante no conocer las características con las cuales Nike va desarrollando a sus caracteres y pues ya nos hace ahí el aviso de que va a salir la historia en un volumen número 2 y si hablamos de manga y de mangas exitosos pues sin duda uno de ellos es Binlan Saga actualmente están en circulación los números 6 y 7 de esta saga nórdica estos ya son en un formato kansenban ya son ediciones un poquito más grandes ya son ediciones en tamaño más grandes todas nuestras ediciones como bien lo saben tienen su cubre polvo a color tienen las tapas en blanco y negro en grises y pues bueno ya tenemos ahí las ediciones todas traen páginas a color esto esto sin duda es una es un aliciente muy muy bonito que se puedan publicar los los mangas con las mismas características que se publican en sus países de origen no entonces el dibujo de Makoto Yukimura es una belleza eso nadie lo pone en tela de juicio pero si no lo conocen las historias de Makoto denle un vistazo aquí está el número 6 el número 7 que es este que les estoy mostrando actualmente y pues bueno no se pierdan estos estas historias es una serie larga es una serie que por el momento sigue publicándose en Japón creo que van 25 números en España van 24 nosotros estamos en México publicando actualmente a raíz de un tomo al mes entonces vamos actualmente en el número 7 y pues no insisto no se pierdan esta serie si más o menos quieren saber de que va pues como les digo es toda la saga la saga nórdica todo el tema de los vikingos por ahí del año 1100 en Europa entonces vale vale la pena que se acerquen a este a este formato y para casi finalizar con el tema de manga nos vamos a ir con dos ediciones de lujo dentro de la biblioteca Osamu Tezuka uno es un volumen unitario es la historia de Grand Dolls que podemos ver acá en pantalla esta es una historia autoconclusiva son pocas páginas bueno considerando las proporciones que han tenido otros volúmenes de la biblioteca Osamu Tezuka no es decir aquí apenas son son poco más de 200 páginas en una historia que tiene muchísimo de ciencia ficción donde se nos habla de una invasión extraterrestre vean nada más este este detalle acá del dibujo de Tezuka que es muy 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 bonito tiene mucha mucha fuerza y aunque sí claro parece mucho una una caricatura una una animación tiene muchísimos rasgos de este tipo pues sin duda que también consigue tiene un montón de secuencias narrativas muy muy bonitas muy interesantes que son justo lo que va con el formato del manga simplemente es el dios del manga y ahí si no hay no hay más más tema con esta parte no vean nada más esta belleza de ilustraciones pues acá está el Grand Dolls y también pues sigue la historia de Black Jack este médico misterioso que se dedica a viajar por el mundo y a resolver un montón de enigmas médicos recordemos que la mayoría de los capítulos son capítulos y autoconclusivos son son capítulos casi todos autoreferenciales aunque tienen ahí una 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 continuación tienen una 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 hilación muy muy puntual para de narrarnos la historia de Black Jack y lograr que pues el lector enganche con con el protagonista de de esta historia muchas referencias gráficas esto es prácticamente un tema de la pintura en occidente pero que lo vemos en el en el formato de manga y pues bueno estas ediciones ustedes lo saben son una belleza todas ediciones en tapa dura muy muy bonitas muchísima calidad lo lo que lo que lo que vemos en esto en estos volúmenes de la de la biblioteca Osamu Tezuka y pues ahora sí vamos a finalizar el tema del manga justo con este tributo grandísimo tributo y muy merecido por cierto que se le rinde a Osamu Tezuka y que lo hacen Tezuka Comics y y varios autores no que este Sukomi es una revista muy muy en el estilo de una de una revista de manga pero aquí prácticamente lo que se se hizo fue compilar varias historias basadas en en creaciones previas de Osamu Tezuka con la visión de distintas personas de la industria del cómic o del manga actual entonces aquí vamos a ver historias basadas en Dororo, en Black Jack, en Ajako, en Prime Rose, en la princesa caballero en la leyenda de Son Goku, no ese Son Goku si pero no Adolf y MW o Mu como se pronuncia ahí bueno pues la edición está muy bonita, trae ahí más goles, más publicidad de las colecciones de Osamu Tezuka y aquí hay un montón de artistas Keni Mura, Joe Kelly, Kunkubu, la portada de Paco Roca, es muy bonita además esta portada de Paco Roca este, Matthew Blavet, Víctor Santos, Florence Torta, Philip Cardona, Juan Díaz Canales, Keni Ruiz y pues son los personajes que aparecen en esta historia el dibujo es precioso, además es una es un abanico de distintos estilos, ¿no? por ejemplo esta edición de Ajako que está muy muy linda es un dibujo muy muy detallado incluso con algo de de cachondeo por ahí este y pues bueno, acá hay varias varias cositas, acá está Son Goku, el pergamino del gato Ajako que ya se los estaba que ya se los estaba mostrando Blackjack, el Blackjack está está genial me hace mucho mucho sentido y mucho match y bueno si son fanáticos del trabajo de Tezuka sin duda tienen que conocer esta esta edición que está muy bonita y que vale muchísimo muchísimo la la pena vamos a la parte de cómic cómic de licencia estadounidense aquí también hay hay varias obras varias cositas muy muy interesantes este que sin duda es que ya pasó algo aquí no sé polvito o algo pero bueno son varios volúmenes todos están muy muy padres entonces vamos a ver entonces vamos a ver qué onda con con estas historias de aquí y bueno entonces vamos a comenzar con la parte de de cómic cómic de licencia estadounidense y arrancamos con una precuela de B.E. Schwab B.E. Schwab es una es una escritora multifacética principalmente se dedica a la literatura de hecho tiene varias obras en este género últimamente ha trabajado mucho con con el cómic de la mano de de Titan que es la que es la el sello editor que publica sus trabajos en cómic y lo que nos está ofreciendo actualmente son las precuelas de de su de su trilogía sombras de de magia aquí ella prácticamente se dedica a lanzar el el plot de de estos de estos personajes de este universo narrativo y pues ya hay un equipo que que se dedica a a llevar a cabo su su visión toda su historia transcurre en Londres es un Londres que tiene muchísimo muchísimo de fantasía y y y y pues bueno eso es prácticamente lo que estamos encontrando en esta en esta historia de sombras de magia en este caso es la segunda entrega del príncipe del acero y este capítulo se titula la noche de los de los de los cuchillos tiene otros trabajos actualmente está trabajando en una serie que se llama extraordinario si no me falla la memoria de hecho en el número uno de esa serie colabora nuestro querido nuestro querido olea este leonardo lea el que colorea y también dibuja en it balama entonces esperamos a lo mejor en otros volúmenes a lo mejor de esta saga pues igual pueda colaborar la dupla creativa la verdad es que lo desconozco viene la historia viene la galería de portadas portadas regulares portadas variantes una entrevista a B y Schwab donde pues evidentemente habla un poco del tema de de su de su trilogía y estas precuelas que también es una trilogía y de una vez ya nos están anticipando que viene el tercer volumen de esta entrega que se titula el ejército rebelde un tema ahí de la presentación de los creadores como bocetan y maquetan las portadas de hecho está muy muy padre este esta parte algunas páginas del guion con el proceso desde layout hasta la página hasta la página final eso también siempre me ha gustado esa parte cuando cuando en una edición sobre todo que es una edición de lujo y compilatoria explican este tipo de detalles como es llevar una página desde la palabra hasta su ejecución gráfica eso sin duda que me gusta mucho y pues bueno aquí viene un boceto de lo que será el ejército rebelde esta historia de B. y Schwab esta si ha sido una publicación irregular porque evidentemente pues vamos a la par con lo que se está publicando de la historia de sombras de magia por eso cada una de las entregas ha sido irregular no tiene una periodicidad tan continua pero si se puede conseguir tanto la parte 1 como esta parte 2 en en sus puntos de venta favoritos retomamos retomamos la historia de red son ya esta historia donde red son ya viaja a nuestro universo viaja a nuestra época en particular y está haciendo un road trip por los estados unidos para poder llegar de nueva cuenta a su época la historia es de amichu seguimos contando con el trabajo de carlos gómez principalmente en el tema de los dibujos y pues bueno la historia se mantiene ahí con este viaje de red son ya son unos pues es una historia un tanto diferente la verdad es que si estamos acostumbrados a ver a red son ya en su universo que de hecho es prácticamente lo que nos están ofreciendo en este cuarto volumen los tres volúmenes anteriores pues era son ya en nuestro tiempo entonces veamos como concluye esta es la penúltima entrega de esta serie de red son ya y pues bueno además de la historia trae una sección adicional con material extra como todas las portadas variantes de los números 17 al 21 que creo que son los que los que lleva esta parte trae estas portadas preciosas por ejemplo esta de carlos gómez está muy muy bonita trae algunas en variantes cosplay con una con un grupo de cosplayers que se dedica a posar para para emular a red son ya nuevamente una portada esta es de John Royal de Jan Durcema entonces ahí hay un elenco variopinto esta de John Royal que además es un estilo muy similar a lo que hace J. Scott Campbell la verdad es que no le envidia nada esta me gusta mucho esta portada se me hace muy muy linda el estilo como como muy a lo Bruce Tim la verdad es que está muy padre estos estilos hiperrealistas no son necesariamente de me agrado aunque Lucio Parrillo es un gran portavista y pues hay algunas ilustraciones de seguidores justo de de Red Sonja pues es prácticamente lo que lo que estamos viendo aquí las crónicas de Red Sonja seguramente esto lo publicaremos pronto y Red Sonja la balada de la diosa roja que esa si la pueden conseguir y que incluso la pueden ver en el botoncito porque grabamos un review de esa historia en particular seguimos en el tema de el cómic el cómic de licencia estadounidense y nos pasamos con este trabajo que es de los brasileños Fabio Moon y Gabriel Va uno de los cómics más bonitos que he leído en todo el 2021 la verdad es que es una historia muy muy padre está basada en en una novela en una novela literaria publicada por Milton Hatum que justamente se titula Dos Hermanos y que tiene pues transcurre en Brasil es un tema como de es una reversión a a a a a a está 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 muy muy padre y el estilo pues es es inigualable no lo que hacen Fabio Moon y Gabriel Va en el dibujo y sobre todo en la historia es maravilloso quienes no conozcan el trabajo de Fabio Moon y Gabriel Va pueden entrarle sin duda por The Tripper que es su trabajo más conocido donde hay además hay mucho color ese trabajo fue publicado a a color por vértigo este trabajo lo publica Dark Horse y es una historia a blanco y negro entonces ahí hay un gran contraste otro de los grandes contrastes entre Day Tripper y esta y este cómic en particular es que mientras Day Tripper tiene mucha influencia de realismo mágico esta vertiente narrativa muy muy de Hispanoamérica pues bueno esta es muchísimo más realista sin embargo es una gran historia es un cómic muy muy bonito y el final es desgarrador nada que ver con la relación de Fabio Moon y Gabriel Bach que son dos hermanos que se llevan muy muy bien estos si son unos unos desgraciados que se hacen se hacen de todo y pues desde la portada nos transmite esa esa sensación del hermano del hermano menos bueno y del hermano más obscuro porque ninguno de los dos son necesariamente personajes bondadosos al 100% otro cómic que me llama mucho la atención este no he tenido oportunidad de leerlo sin embargo tiene una premisa narrativa bastante interesante y es que Neil Gaiman se dedica pues bueno nuevamente nos ofrece una gran historia como ya nos tiene acostumbrados desde que trabaja en cómic como Sandman o desde que trabaja en la literatura como en American Gods que también ha sido eso estás publicando actualmente por planeta cómic y aquí en Estudio en Esmeralda hace un mashup hace una mezcla de los universos narrativos de Arthur Conan Doyle toma todo el tema de Sherlock Holmes y también mezcla el universo narrativo de H.P. Lovecraft todos los mitos de Cthulhu y nos ofrece esta historia de Estudio en Esmeralda transcurre en en el periodo inglés finisecular de entre 1890 y 1900 el trazo de Rafael Albuquerque es una belleza entonces no pueden dejar pasar la oportunidad de leer este cómic que está muy muy bonito sobre todo pues si son fanáticos si les gustan los experimentos de Alan Moore en The League of Extraordinary Gentlemen hay algo de esa vocación de mezclar personajes de mezclar universos si les gustó From Hell por ejemplo también denle una oportunidad a este a este volumen es decir son cómics que transcurren en en esa época que tienen esa misma vibra siniestra que tienen esa misma vibra de historia de de suspenso del género negro de aventura de acción entonces hay un poquito de todo esto dentro de los extras que siempre se agradecen y y que nos permiten acercarnos un poquito al proceso creativo de los autores aquí podemos observar unos bocetos de Rafael Albuquerque para los distintos personajes que nos que nos va presentando el inspector Lestrade Sherlock Holmes evidentemente este el alcalde la reina Victoria no más ahí ese ese tema y pues bueno una historia autoconclusiva muy muy padre este estudio en Esmeralda de Neil Gaiman Rafael Albuquerque Rafael Escabone y Dave Stewart que además pues es uno de los coloristas de más renombre en la industria y si hace rato estaba mencionando a Alan Moore pues evidentemente que tenemos que hablar de su The League of Extraordinary Gentlemen el último volumen el volumen 4 la historia de la tempestad con la que Alan Moore y Kevin O'Neill se dedican a dar cierre a esta maravillosa saga que nos acompañó desde 1999 hasta el año pasado 20 años de aventuras de The League of Extraordinary Gentlemen entonces llega a su fin esta saga se publicó en Inglaterra y en Estados Unidos hace hace dos años llega por fin a México en esta edición muy muy bonita el volumen 4 de La Tempestad que prácticamente nos va a contar el último arco narrativo de los personajes de Mina Harker aparece por ahí este Mr. Jekyll el Captain Universe un préstamo que hacen ahí con con el creador de 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 este de Miracleman entonces pues cierra muy bien es un gran cierre esta esta serie la la pude leer conforme fue saliendo en en los números de Knockabout y Top Shelf que distribuyó IDW y que bueno hoy llega en en español por fin a a a México la historia de The League of Extraordinary Gentlemen no se la pueden perder la verdad es que el recorrido que hace que hace Alan Moore por por y cierra cada uno de los de los hilos que tenía abierta la 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 serie entonces es es un gran un gran momento un gran cierre y tiene una una despedida además muy muy emotiva para quienes seguimos las las aventuras de 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 la liga entonces una edición muy bonita de la colección trazado lo que estamos viendo aquí lo que si les recomiendo es que compren la edición de el Black Dossier porque en el Black Dossier vienen unos lentes en 3D que van a necesitar para un segmento en particular de de la tempestad además que el Black Dossier viene a ser este este puente que que nos permite transitar de los primeros dos volúmenes de de la liga hasta el Century el volumen 3 y el universo de de Nemo entonces vale mucho la pena que se acerquen a este material y ahora si con esto vamos a finalizar tres materiales de creación propia de Planeta Comic vamos a arrancar por es que todos me gustan la verdad tengo que ser muy muy honesto este pero bueno vámonos con estos estos volúmenes el primero es Voces que cuentan es una antología que se publica con mujeres es un trabajo única y exclusiva exclusivamente hecho por distintas mujeres del medio creativo en España vienen autoras como Almudena Grandes la cantante Eva Amaral ilustradoras muy muy conocidas como María Gess Ada Díez Agustina Guerrero entonces es un trabajo muy muy bonito que nos habla de distintas visiones de ser mujer de ser una mujer creativa de ser una mujer que se dedica a trabajar en la industria de los de los contenidos y sobre todo valga esta esta redundancia el ser mujer eso es todo es todo un tema y todo esto nos lo están contando aquí desde las inseguridades es el compararse con 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 otras con otras compañeras los retos que tiene la vida la vida laboral la vida creativa es un volumen muy muy padre lo pueden leer ustedes niños señoritas también lo pueden leer ustedes no es un trabajo exclusivo pero si nos nos permite ser empáticos nos permite abrirnos a a más visiones del mundo entonces los trabajos antológicos siempre tienen esa esa belleza nos permiten conocer un montón de universos personales y eso es lo que lo que transcurre en esta antología de voces que cuentan también tenemos el cómic de trazos escrito y dibujado por Fernanda Frick Fernanda Frick es una autora chilena tengo que declarar desde mi ignorancia que no la conocía hasta el año 2019 que el editor de este trabajo mi querido amigo Diego que es el editor de Planeta Comic en Chile me habló del material nos lo ofrecieron para publicarlo en México y por fin llega esta edición es impresa aquí en México y es un cómic muy bonito sobre una chica que se dedica a crear dibujos es una artista de repente tiene una inseguridad tiene un complejo que no le permite seguir creando y pues nos habla justamente de enfrentarse a nuevas oportunidades para crear es un cómic muy muy padre se los recomiendo es una historia autoconclusiva el estilo es muy es muy bonito no hay otra palabra para describirlo pero si si les recomiendo mucho la autora es conocida en Chile porque además de este trabajo es ilustradora es animadora trabaja para Netflix tiene un montón de cortos premiados muchos de ellos entonces denle un vistazo al trabajo de Fernanda está muy muy bonito hace cosas muy estéticas y la historia te permite conectar en varios niveles de emotividad es un trabajo que me gusta mucho y ahora si para finalizar este video de unboxing que como todos mis videos de unboxing son larguísimos la apuesta de Planeta Manga este es un un proyecto impresionante es un proyecto monstruoso va a crecer muchísimo les recomiendo que se acerquen a él de de volada que es Planeta Manga muchos en prensa lo han definido como la shonen latinoamericana para quienes no estén familiarizados pues la shonen es la revista de manga más popular en en Japón es donde se publican cosas como Dragon Ball como Naruto como 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 One Piece este como Kimetsu no Kaiba y un montón de 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 historias más y es una compilación con con diversas historias muchas autoconclusivas muchas serializadas de hecho aquí hay vean nada más en el índice tenemos series como Grifun de Luis Montes alter ego ya hoy bueno este es Yuri alter ego de Ana Sánchez Good Game de Bemira y Kaokino Sean Aaron Fire la historia del manga estas como series regulares historias autoconclusivas de Santi Casas dibujante además de un volumen de Red Sonja Kenimura Akira Pantsu Anonsina y por ahí hay textos de Calatras ilustraciones pinups de Kenny Ruiz Laia López Belén Ortega que además es una dibujante maravillosa que está trabajando actualmente con DC Comics entonces de que hay talento en esta antología de Planeta Manga lo hay y vean nada más estas ilustraciones tan tan bonitas se lee como cualquier publicación de manga se lee en el sentido oriental pues ahí está la historia que da arranque a esto que es el manga de Griffoon son historias que pueden ir de las 24 las 16 las 8 páginas y pues que están listas para para que las descubran para que las conozcan y muchos de estos materiales se van a empezar a publicar en países como Estados Unidos en países como Francia en países como Japón es decir esto esto de Planeta Manga va a despegar muchísimo es un volumen que les recomiendo mucho además tiene un precio súper accesible tiene un precio de venta al público de 159 pesos actualmente tenemos cerrados los primeros 8 números ya están concluidos ya están impresos y hay una iniciativa muy muy padre para que también ustedes puedan hacer llegar su trabajo a los creadores de a los editores perdón de esta revista para que ustedes puedan presentar su trabajo y si vale la pena y si los los editores consideran que tienen el talento suficiente pues podrán aparecer en esta en esta revista si les gusta el manga si les gusta crear pues acérquense a esta revista también para que conozcan cuáles son los requisitos para acercarse presentar su historia y que pueda ser un hit a lo mejor se ven publicados aquí más adelante después del número 9 porque les digo que los primeros 8 ya están ya están impresos denle un vistazo a planeta manga en lo que yo cambio de toma y me despido de ustedes y una vez que he cambiado la toma quiero pasar a despedirme de ustedes no sin antes agradecerle al manecito digo si ya vamos a meter todos los goles sabidos y por haber pues también le mandamos un saludo a Kultum Kali que nos provee cafecito rico y delicioso para arrancar todos los días miren soy como Pedrito sola cafecito del Starbucks no no se crean es de Kultum Kali vayan a verlo y pues bueno ya para despedirme nada más quiero hacer como un pequeño recuento de los productos y la verdad es que decirles cuáles son mis favoritos porque si bien hay mucho cómic hay mucho manga tengo mis favoritos aquí en en mi capi corazón y sin duda uno de ellos es la la serie de Adolf ya existía en una edición de lujo con estuche y toda la cosa pero pues bueno siempre es bueno leer el material en su formato original Beyond the Clouds también es un manga muy muy bonito sobre todo en el tema del arte la verdad creo que que es una delicia este insisto si les gusta el tema del estudio Ghibli y el tema del steampunk no se pueden perder este material está chulo 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 de bonito este hay algunas otras cosas que me llaman mucho la atención por ejemplo se los decía la portada del tezukomi a cargo de Paco Roca está muy muy bonita entonces y el tezukomi en sí es una una belleza planeta manga este sí no se lo pueden perder es una es una delicia va a ser una serie bastante larga va a durar hasta que la vida nos alcance entonces hasta el momento hay confirmados 10 números 8 ya están aquí en México irán saliendo de manera de manera mensual y trae unas historias muy muy padres este se los recomiendo muchísimo además como les digo el precio está está genial trazos de Fernanda Frick también me gustó muchísimo la verdad es que cuando cuando me dieron mi copia para hacer la lectura de este material es uno de los materiales de los cuales me enamoré Fernanda es una artista talentosísima y seguramente pronto tendremos cosas de ellas acá en internet en las redes entonces hay nada más esténse al pendiente porque el trabajo de Fernanda Frick está muy muy padre y para cerrar pues con con los cómics mis favoritos tengo tres en el apartado de cómics uno es Dos Hermanos de Gabriel de Gabriel Bay y Fabio Moon la dupla creativa de Day Tripper este es un un trabajo precioso una adaptación de una obra de una obra literaria de un autor brasileño y pues ha hecho llevado al formato de cómic entonces es es una delicia estudio en esmeralda este no lo he leído pero la verdad es que la premisa suena bastante bastante interesante mezclar los universos narrativos de Arthur Conan Doyle y de H.P. Lovecraft sin duda debe ser una una delicia y pues bueno el equipo creativo también es pesado Neil Gaiman Rafael Albuquerque y Dave Stewart entonces son nombres de peso en la industria del cómic estadounidense entonces es un es un tema que promete y uno que ya leí en inglés pero que sin duda me muero por leer en español es The League of Extraordinary Gentlemen de me quito el sombrero y no me pongo de pie porque si no ya no quepo en la toma Alan Moore este una belleza el cierre a The League of Extraordinary Gentlemen es es maravilloso y con esto cerramos pues toda la producción que ha hecho Alan Moore en en cómic hasta hasta el momento seguramente va a ofrecer más cosas en narrativa ya ofreció Jerusalén viene el tema de de su película entonces Alan Moore sin duda tendrá mucho mucho que que ofrecer pues nada con esto me me despido les agradezco que se hayan conectado el día de hoy que nos hayan dedicado unos minutos para ver el material de Planeta Comic de los últimos dos meses todo el material ya está disponible en los distintos puntos de venta entonces pues nada dense una vuelta díganos si ya compraron su favorito si aún no lo han hecho pues esperemos que este unboxing les sirva justo para darse una una vueltecita y enamorarse de alguno de estos de estos productos sin más por el momento les agradecemos su atención y si es la primera vez que nos ven no olviden activar la campanita suscribirse bueno primero suscribirse y después activar la campanita para que les notifique cada que subamos un video nuevo déjenos sus comentarios la verdad es que si nos sirven muchísimo esperemos que estos nuevos horarios que estamos teniendo estas nuevas secciones sean de de su interés nos lo pueden insisto dejar ahí en la cajita de comentarios y como siempre no olviden compartir este video con sus amiguitos y amiguitas para que cada vez haya más gente viendo Atomics Comics nos vemos el miércoles de tesoro de clásico no sé que vayamos a poner y nos vemos el viernes para un full review que esperemos también sea desagrado hasta la próxima y aplausos en la cajita